El operativo anterior, con boludos artillados El de la voz es tu papá Iba el marino, ciguacho, y gobierno americano Dos aviones de los gringos, querían llevarse al ondeado Se escuchaba por los rayos, salganse que ahí van los guachos Le avisan al M1, y ya todos a su comando Ya que el grande es operativo, el uno lo fue burlando Manuel Torres es el capo, al que querían agarrar Pero por su inteligencia, el sabe como burlar Porque respeta al gobierno, y yo no quiero pelear